Oremos juntos. Dios Creador, Omnipotente Señor de todo lo que existe, a Ti acudimos en nuestra necesidad. Nos acogemos a Tu protección. Míranos con clemencia. Te pedimos confiadamente que la enfermedad no haga más daño a Tus hijos y que pueda controlarse pronto la epidemia. Protégenos a todos ante el coronavirus, devuelve la salud a los afectados, acoge a las personas que han fallecido a causa de este mal, conforta a sus familias, pueblos y naciones, sostén y protege al personal sanitario que la combate, e inspira y bendice a los que investigan por controlarla. Amén.